Los beneficios sociales y económicos de las obras del trasvase este oeste, con énfasis en la protección a la población, fueron corroborados este martes en Mayarí por el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en Cuba. En intercambio con trabajadores de la empresa de servicios ingenieros Dirección Integrada de Proyectos Trasvases, el dirigente precisó acerca de los beneficios de la presa Mayarí, que actúa como reguladora de las avenidas del río del mismo nombre y destacó la importancia de las obras construidas. A partir de lunes estamos haciendo un control al plan de reducción del riesgo exacto de la provincia, con una pequeña comisión teniendo en cuenta la situación que tenemos y por supuesto que es un objetivo que nosotros siempre venimos, tratamos de actualizar por la importancia que tiene desde el punto de vista de la obra que está registrando y la importancia económica que tiene para el país. En el encuentro, Eudelio Ricardo Mondeja, director de la SID Trasvases, actualizó sobre los avances de la mayor inversión hidráulica asumida hoy en Cuba, los desafíos ante la escasez de recursos y las alternativas para continuar los trabajos. Yo pienso que esto es un asunto del que se habla poco y tiene una importancia mayúscula. El tema de la protección contra las inundaciones reiteradas que sufría Mayarí después que se construyó la presa Mayarí en el año 2012, Mayarí no ha sufrido los efectos que generaban las inundaciones con el consiguiente gasto de recursos para evacuar población, para evacuar recursos y las afectaciones que en algunas ocasiones generaba que todo esto tenía un peso importante en la economía. Acompañado por Datmara Bacnoa, miembro del Comité Provincial del Partido en Holguín y primera secretaria en Mayarí, Zaira Díaz Ramírez, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el teniente coronel Yulieski Suárez Franco, jefe del órgano de la defensa civil en la provincia de Holguín, el general de división Ramón Pardo Guerra llamó a socializar el conocimiento acerca de los beneficios de las obras construidas y aprovechar mejor sus recursos. Y todo tiene que ver con la protección de la defensa civil, con los planes de reducción del SATI, la prevención que es lo que estamos tratando, la prevención, alerta temprano y prevención. Comprueba jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en Cuba beneficios de obras del trasfase este oeste en Mayarí, con énfasis en la protección a la población.